¿Cómo es ella, verdad? ¡Ay, marido! ¡Hola, amigo! ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hay algunos toques que quieran anunciar? Sí, por supuesto. Fíjate que mañana estaremos en Lourdes Colón, unicentro. Abajito está el Conacaste. Por ahí estaremos en la coronación de la reina. Elección de la reina de la fiesta de Lourdes. ¿Mañana es la fiesta de Lourdes? Mañana. Mañana y, por supuesto, tenemos muchos eventos ahí programados. Así es de que aquí estamos dispuestos para bailar y poner el sabor a esto. Pero mañana usted que está en casita, pónganse las pieles ahí bien abrigaditos, ¿verdad? Bueno, es viernes, vamos a bailar. Vamos a hacer y platicar. ¿Se bañaron, cariño? ¿Se bañaron, se bañaron? ¿Sabes por qué dice el Ave María? Porque como está de moda que salvadoreños se hace pasar por colombianos. Dicen que son las sonoras dinamitas. Y no son más que salvadoreños haciéndose pasar por colombianos. Oye, caballero. Eso está de moda. Entonces el tipo habla. Con propiedad, con propiedad. Yo soy colombiano de Huachapán, mira. ¿De Huachapán, no? Bueno, señores, ahí están los teléfonos en la pantalla. Aquí está nuestro, ya está el invito del día de hoy. ¡Nueva Sangre! Esto se dice así, ¿vas? ¡Nueva Sangre! ¡Nueva Sangre! Con el saco sobre el hombro, voy buscando mi destino. No me importa a mí la gente, más yo sigo mi camino. Con el saco sobre el hombro, con el saco sobre el hombro, y mil sueños en mi mente. De la vida no me asombro, si luchar es lo corriente. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Y seguiré buscando felicidad, porque en alguna esquina la encontraré. ¡Nueva Sangre! ¡Nueva Sangre! Con el saco sobre el hombro, voy cruzando la ciudad. Uno más de los que anhela, el amor si es de verdad. Calles, parques, muchos bares, son testigos de mis ansias. Y el amor que estoy buscando, es mi única esperanza. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Y seguiré buscando felicidad, porque en alguna esquina la encontraré. En la próxima viene el chef Pacífico Azul. Manténgase con Hola El Salvador en este viernes excelente. ¡Regresamos! ¡Nueva Sangre!